La publicación, además el título es suficiente, Amarse no es suficiente, ¿por qué arrancaste y por qué escondiste ese título? Fíjate, ese título no es mío, realmente eso se remonta a un libro que hizo la que era esposa de el que escribió Los hombres son de mar y las mujeres son de droga, o sea John Ray, ¿qué pasa? Que ellos se divorciaron, eran dos psicólogos, entonces ellos, me imagino que se cuestionaron mucho porque fracasamos, lo que me cuestioné yo, porque es que yo nada más tengo un radar para traer porquería a mi vida, entonces yo dije no, yo tengo que hacer algo y yo lo hice, entonces yo empecé a buscar terapia, yo hice ese curso que se llamaba Nuevas Maneras de Amar, que lo tradujo, todas las ideas de John Ray, lo tradujo un gran amigo, el doctor Vicente Valdas, hay una frase en ese curso que decía, para que el amor funcione, amarse no es suficiente, y yo esa frase, tú no es que me ves, sabes que yo tengo 20 años repitiendo eso, y yo tenía ese libro, lo había hecho, tiene más de 10 años hecho, pero nadie entendía lo que yo quería hacer. ¿Qué querías decir con eso? ¿Y qué quiere decir la doctora por eso? Que pensamos muchas veces que el amor va a solucionar todo en nuestra vida y a lo largo de los años. ¿A ti te gusta el vallenato como a mí? Me encanta. Oye esas canciones de vallenato. Exacto. Eso jamás es porque la mujer, yo no puedo vivir sin ella, y si ella me diga yo me voy a morir, o vete a los panchos, sin ti no podré estar jamás. Oye, eso no es verdad, usted puede vivir con cualquier gente que se le vaya, o que usted tenga que divorciarse, usted puede vivir, pero el amor no es solamente ser romántico, y si es una vida, no. Claro que hay que casarse enamorado, porque el matrimonio es difícil. Pero, no solamente por estar enamorado usted se casa. Exactamente, porque el amor sin duda va evolucionando a medida que va creciendo, que vamos superando diferentes etapas, nos convertimos en pares, la realización profesional, es una mezcla de ingredientes que se fusiona, y además viene nuestro pasado, doctora, y es algo que usted quiera abordar en este libro. Me encanta la frase que usted utiliza en su introducción, y es, el campo en el que mayor analfabeta somos, es en el campo de las relaciones amorosas, de las relaciones con nuestros hijos, con nuestros familiares. Parece que nos dijeron que el éxito es estudiar, casarse, trabajar, pero nunca nos dijeron que el éxito está en conocernos a nosotros mismos, en sanar nuestras heridas para poder aportar a esa otra persona con la que vamos a formar una familia. Y con la que vamos a crecer y a desarrollarnos, porque esa es la finalidad de una familia y de una pareja. Lo más importante es tener una relación significativa con la pareja. ¿Y qué es una relación significativa? Es una relación que se basa en dos columnas. Una es la confianza y otra es el compromiso. Pero arriba tiene lo que es, lo que es por el tope. Arriba se forma como una casita, está una relación significativa donde tú te sientes que hay justicia en esa relación. No es que yo me vea a morir por ti, ¿no? Pero cuando yo te necesito, tú no apareces. ¿Qué es eso? Ahí no hay justicia. Y en una relación que no hay justicia, no hay futuro. Y si es con la pareja, mucho menos. Porque la pareja se siente incómoda. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se cuenta conmigo igual? ¿Y por qué yo doy tanto y no recibo? El que da de más se siente rabioso. Y eso termina. Se repriva, además, ese sentimiento. Hasta que explota. Hasta que explota y explota de ese mal. Tú no ves que dicen, y esa mujer mató al marido. Pero ella era tan tranquila. Ella se llevaba muy bien. Era porque tenía toda esa rabia. Ella estaba trajando o él estaba trajando. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales que le das tú a las parejas? No necesariamente tienen que estar en crisis, sino que quieren mejorar, quieren crecer. A veces pueden darse cuenta que uno va por un camino, el otro va por otro. ¿Cómo fusionar esos dos caminos? Persiguiendo su individualidad, pero trabajando como colectivo. Sí. Y fíjate, se sabe incluso que cuando no hay deseo sexual es porque esa mujer, sobre todo porque somos las mujeres las que más problemas tenemos que poder hacer. Los hombres ahora lo están teniendo. También a los hombres ahora le está doliendo la cabeza. Le está doliendo la cabeza. Y eso fue un español que lo descubrió, el gran amigo de los otros, el doctor Cabello. Y él hizo un estudio, recientemente, que yo lo ayudé mucho porque yo se lo poní en mis redes y él pudo coger gente del mundo entero. Y que descubrió ese estudio, que desde los ochenta y pico, la mujer ha cambiado, bárbaramente. La mujer ya no quiere que le diga, ay, me duele la cabeza, no quiero hacer el amor, porque no, la mujer quiere un hombre que la entiende la cama, que ella se sienta bien, que la respete. Y por eso desde los ochenta la cosa está difícil, porque el hombre no sabe qué hacer con esta puerta. Exactamente. ¿Entiendes? La función de la pareja es que tú crees que celebremos las diferencias. Tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti. Pero vamos a celebrar esas diferencias y aprender yo de ti y tú de mí. Pero para eso yo tengo que respetar. Y respetar lo que tú piensas y cómo tú eres. Y llenarte tus tres necesidades básicas, que son sentirse comprendido, sentirse amado y sentirse cuidado. Amado, cuidado. Y comprendido. Si tu pareja no siente eso, tu pareja se va. Eso no siente tú. Y de lado y nada. No necesariamente el hombre necesita más. Justicia relacional. Exactamente. Y desde nuestras cualidades. Porque siempre en una pareja va a haber uno que es un poco más expresivo, el otro es menos expresivo. ¿Cómo lograr ese balance y ese equilibrio y también entender la personalidad del otro? Yo creo que también viene de entender la personalidad del trabajo. Para estar de acuerdo contigo. O sea, para yo comprenderte, no tengo que estar de acuerdo contigo. Exacto. Yo puedo entender un hombre que vio lo mismo. Lo puedo. Por eso hay ese tipo de cosas que yo no las tomo cuando yo tenía consultorio que ya no lo tengo. Y qué pasa. Que yo puedo entender desde el punto de vista psicológico que está enfermo, que lo lleva a hacerlo. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con eso. Exacto. Pero yo puedo entenderlo. O sea, para comprender un asesino en serie, un violador, y usted ve de dónde viene, usted dice, diablo, pobre ser humano, está enfermo. Pero de ahí a que tú te cases con él, eso es otra cosa. Exactamente. Entonces, para yo comprender que no tengo que estar de acuerdo contigo. Pero tengo que respetar. Mi marido le canta a tron. Él es tron, desde que comenzó tron. Él dice, eso es lo que necesitamos. Todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Ese hombre es loco, pero hace lo que él quiere y es fuerte. Y yo le decía, yo no lo soporto porque es un malcriado, trata mi hermano a la mujer. Yo lo vivo criticando. Y ahora estoy pensando, pero yo veo, el hombre como que se necesita. Exactamente. Y pues empiezan a encontrar puntos comunes, empiezan a dialogar, que creo que es un gran defecto que tenemos, que queremos imponer nuestras ideas. Y tenemos que además analizar las personalidades de hombres y mujeres. A veces queremos que hagan lo que nosotros decimos y punto. Y si no lo hacen, entonces nos molestamos. ¿Cierto? Y no es así. Y no es así. Entonces es encontrar esos puntos medios. ¿Cuál es que es tu doctora a lo largo de tus años que tienes de experiencia en el manejo de parejas? Es el problema fundamental en la mayoría de las parejas. Que no se comunican. Que no se comunican. Y la gente cree que comunicarse es fácil. Comunicarse es sumamente difícil. Es sumamente difícil. Y en eso se basa toda relación significativa. Porque la pareja es una relación significativa. Y si no es significativa, hay mal. Algo anda mal. Eso no va bien. Es muy fácil a veces quítasela, ¿no? Pero decir, yo estoy sufriendo. Yo me siento así. Yo siento esto. Yo siento miedo. Tengo miedo a que aquello no se me dé. O sea, abrir. Que ese es tu mejor compañero en ese momento para ti. Tu mejor amigo. Exactamente. Y he escuchado hace poco una señora que decía muchas veces, cuando alguien, tu pareja, te dice algo, no necesariamente está esperando una respuesta. Solo está esperando que él lo escuche. Sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres. Que de inmediato queremos darle una respuesta. Mi barrio me dice, ay, tú sí hablas. Y yo, no, tú no hablas. Así que yo estoy hablando todas las palabras que tú lo has dicho en el día entero. Así es, que somos mundos distintos. Es que nosotros pensamos hablar. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a decir, ¿de qué no me voy a poner mañana? Vaya eso. Dígase yo que, y él me oye. Porque dice, yo no sé de eso. Pero él me escucha, porque ya yo le he enseñado. Yo necesito. Exteriorizarlo. Yo estoy pensando en algo. Si tú quieres no me escuches. Yo estoy pensando en algo. Las mujeres pensamos en algo. Ellos no. Ellos, si tú le hablas, ellos creen que tú le estás pidiendo algo. Entonces, ¿qué hago? No, escúchame. No quiero estar armada. Eso es clave. A veces no estamos pidiendo que nos hagan algo, sino que estamos hablando en voz alta. Estamos pensando en voz alta, perdón. Y los hombres, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestra pareja, a los hombres? Que les cuesta comunicar o abrirse. Tal vez tienen un problema en el trabajo. Tal vez tienen algo que les preocupa. ¿Cómo, como mujeres, ayudamos a que ellos exterioricen eso? Decía mi profesor que es para el casa, el doctor Savage, que el matrimonio es un espacio de comunicación. Del emociones y sentimientos. Oye, un espacio.